¡Qué asco! Oye, ¿qué carajos te pasa? ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes tu ropa bombada en el baño? Mira cómo huele esa porquería. ¿No te da asco? Oye, ¿tú estás loca? Deja de hacer drama por todo, ¿ya? No puedo creerlo. ¿Qué cosa no puedes creer? Que ni siquiera te importe. ¿Y acaso a ti te importa cuando dejas los pelos en la ducha? Ni siquiera lavas tus platos, vieja, que todos los restos se pudran. ¡Eso da asco! Claro, como paras en la casa todo el día, porque tienes la suerte de trabajar a distancia. Y aún así, la dejas hecha una porquería. Para variar, menospreciando. ¡Claro! Como yo, no tengo un trabajo como el tuyo porque soy una bruta, ¿no? Una buena para nada. Deja de hacerte la víctima por todo, ¿ya? Eres un egoísta. ¡Eso es lo que eres! ¿A dónde te vas? ¡Suéltame! ¿No te puedes quedar quieto? Sí, todo el maldito día estoy metida en esta casa. Siempre estoy aquí. ¿Acaso no te das cuenta? Siempre he estado cuando realmente me necesitabas. Y tú, ni siquiera estuviste en mi cumpleaños. Y todo porque siempre te importó más ese estúpido trabajo que yo. Todo lo que hago está mal para ti, ¿no? Nunca serás feliz ni aquí ni en ningún lado. Pensarás que encontrase a alguien diferente a mí y en unos años le estarás haciendo el mismo drama que me estás haciendo. Y se terminará acustando con la primera persona que se le cruce. ¡Porque eres insoportable! ¡Tú eres un pedante malagradecido! ¡Ve y acuéstate con todas las mujeres que quieras! ¡A mí ya no me interesa! ¡Piensa lo que quieras! ¡No te soporto! ¡Bueno, entonces lárgate! ¡La puerta está abierta! ¡Eso haré! Creo que a veces entrego mucho por personas que no me valoran. Para mí eres muy valioso. Y aprecio que siempre estés cuando te necesito. Me encanta no saber cómo eres físicamente. Lo hace más interesante. ¿Y ahora por qué estás feliz? ¿No se supone que venimos aquí a desahogar las penas? Me gusta este juego. Tal vez ya sea hora de poder vernos a los otros. ¿Eso es? ¿Eso es Tinder? Sí, hermano. He conocido a una mujer fantástica. Es que... No sé cómo explicarlo. Siento que la conozco desde hace muchísimo tiempo. Y me gusta mucho. Oye, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Ya que te está esperando en casa, amigo. No puedes cometer un error solo por un impulso. Pero... Mi relación se ha desgastado muchísimo. A Jackie le molesta todo lo que antes le hacía reír. Y no hay día en que no nos molestemos por cualquier tontería. Hija, quiero que entiendas que discutir es parte de toda relación. Y lo sabes bien. Con tu papá tenemos más de 30 años de casados. Y míranos. No se nos acabe el mundo cuando discutimos. Y... Quiero que recuerdes que el amor durará tanto como lo cuides. Y lo cuidarás tanto como lo quieras. Sí, lo sé, mamá. Entonces, ¿nos vemos mañana en la noche? Conozco un lugar hermoso para tomar un café y tener una buena charla. Te va a encantar. Bueno, todo es pasajero. Brindemos por un nuevo amor. Un amor verdadero. ¿Qué quieres? Voy a salir. No me esperes para dormir. ¿Ok? Ya. Ya. Te traje estos chocolates y una rosa. Espero no sea mucho. No llores. Bien. Así. ¿Jorge? ¿Tú... ¿Tú eres mi cita? No puedo creer que me hayas hecho esto. ¿Hacer qué? Esto. Descargarte Tinder. Quedar en una cita con alguien que no conoces. Tú has hecho lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Creo que la pregunta es... ¿Por qué hemos llegado hasta esto? Quizás... Quizás nos fijamos tanto en nuestros errores que nos olvidamos de nuestros aciertos. nos olvidamos que tenemos que amarnos más en las discusiones, ¿no? Nos olvidamos de nosotros mismos. Y de cómo nos enamoramos. Cuando me descargué Tinder y empecé... a hablar contigo... Sentí todo ese amor que había perdido. Ese romanticismo, esa pasión. Me sentí más atractivo. Más admirado. Por primera vez en muchos años... Me sentí... Otra vez yo... Y volví a amarte... Como antes... Espero... Espero... Estemos a tiempo de rabiar... La llama del amor. Esto es para ti. No puedo creerlo. Te traje lo mismo. ¿Me permites hablar esta pieza contigo? ¿Me permites hablar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.